hola mis amores como están aquí una vez más contenta de estar con ustedes bienvenidos todos ayuden con boricua tu canal favorito hoy les tengo una receta pero mira rica se trata de unos chuletones unas chuletas can can claro que van a ir acompañados y bien acompañados porque estas navidades hay que tener de todo pero estas chuletas chuletones como dicen chuletas can can son exquisitas y son este pues son sencillas de preparar como todas así que vámonos rapidito a nuestros ingredientes miren esta delicia de las can can que hermosas tengo dos una para ti una para mí vamos a salpimentar la primero que nada si la puedes hacer el día antes salpimentar la crisis sal y pimienta la pones a tu gusto y la dejas desde un día para otro o si no por la mañana ya por la tarde la pueden hacer así que vamos a salpimentar la rapidito ya bien lavadita nuestros chuletones nuestras can can la salpimentamos bien salpimentadita tú sabes bien rico por todos lados por ambos lados esto va a quedar pero exquisito se van a freír en abundante aceite también las puedes hacer en el grillo claro que si otro día las hacemos en el grillo pero por ahora vamos a hacer pimentales porque hay que dejarla un tiempito que escoja todo el sabor ahora va a la sal por ambos lados también lavadita ya en mis manitas también ok mis amores este y el cuadrito el cuadrito lleva un proceso que se lo voy a enseñar ahora acá aquí está bastante salsita porque después sal porque entonces lo vamos a dejar así por un tiempito le vamos a echar un poquito de ajo por aquí y el cuadrito le vamos a hacer ciertos cortes para que ustedes vean cómo va pero vamos a dejarla así por lo menos cuatro horas ya que estamos ya en proceso de freírla mientras tanto vamos a hacer un acompañante ya ha pasado unas horas ustedes cogen aquí el cuadrito miren voy a acercárselo el cuadrito por la esquina por la orilla van a hacerle unos cortes ajá si un cuchillo me deja y entonces así le dejo espacio y le hace un cortecito no profundo solamente el el cuadrito la grasita no ustedes la dejan quietecita ok mis amores y haces así todo todo le cortas este el cuadrito hasta que hagas común como un como te digo como ya me quedé aquí como un acordeón así como pero no llegando a la profundidad solamente a la orillita de esto que es el chicharón como dicen y así lo cortas sucesivamente miren qué lindo de golpe así 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 hasta que lo hagas completamente miren qué bonita la otra ve así ve así luego vamos a ponerla aquí que la voy a dobar un poquito más para que quede deliciosa con este ajo con este ajo que le voy a echar más que un poquito de 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 aceite con achiote de aceite con achiote porque quiero que le dé colorido pero a la misma vez un sabor espectacular saben que es este opcional este opcional pueden dejarlo solamente con la sal y la pimienta pero yo como soy así como media maniatiquita me gusta el color de las cosas y mucho mucho sabor pues entonces le voy a dar ajo aquí no tanto en el cuero sino aquí para que tenga como un sabor delicioso y a la misma vez le dé un colorcito un toquecito ok mis amores así con sus manitas limpias ustedes la embarrusean porque esto tiene que quedar de ustedes espectacular vamos a acompañarlo también con otras cositas que ojalá y me dé el vídeo y no me choquen porque es muy largo este quiero darle un acompañante como boricua al fin que siempre tenemos que añadirle a la situación pues si unas cancan tienen que ir bien acompañadas así que saquen tiempo para esto porque esto va delicioso así que ya la tenemos las dos bien adobadita bien adobadita miren esto con una formita pero espectacular ay esto va a quedar brutal ay yo estoy emocionada y entonces ya va ponemos el aceite a calentar hasta que esté más o menos como volviendo pero no muy caliente las vamos a poner ahí a freír antes de freír le estoy echando a los cueritos arriba un poquito de sal no se fijan aquí que está la companta ya mismo le digo no se desesperen entonces para el cuerito le echamos un poquito de sal igualito cuando hacemos el pernil le echamos un poquito de sal así mismito antes ya se echaron a freír los cancan sorry que creía que estaba grabando cuando le eché ya las eché a freír con bastante aceite y ahora vamos rapidito a hacer un acompañante aquí tenemos un arroz con gandules boricua navideño ok aquí tenemos tres tazas de arroz grano mediano este una lata de gandules aquí están los gandules aquí está el líquido porque estos gandules vienen con coco con leche de coco así que yo sólo sé que también lo vamos a incluir junto con el agua que sea necesario ya les diré tengo jamón aquí como dos cucharadas de jamón bien picadito miren pueden echar tocineta si quieren tengo como una cucharada de pimiento verde y una cucharada de pimiento rojo aceituna opcional dos sobrecitos de sazón con achote un ramilletito de cilantro y un recao y una cucharada de salsa puede ser pasta si quieres una cucharada grande de sofrito hasta dos le puedes echar y una cucharadita de ajo molido este pimienta y orégano una cucharadita de pimienta y media cucharadita de orégano seco así que vamos rapidito al sartén para poder acompañar estas chuletas can can le echamos rapidamente un chorro de aceite que ya le eché y como que huele que está caliente ya este para colocar rapidito y sofreír todos los vegetales primero que nada aquí he hecho los rojos los verdes para que se vayan sofriendo pueden echar una cucharada de cebolla también si quieren ya saben que el arroz navideño tiene que tener colorido y bien bien rico por aquí también tengo se me echó para allá un plátano porque voy a rayar un cantito de plátano si tienes masa de los pasteles que te sobraron pues también puedes utilizar una cucharada o dos de masa y aquí seguimos con nuestro arrocito sofriendo mientras las chuletas van friéndose también echa todo lo que es para sofreír la salsa ajá sofrito una cucharada de sal eso no lo tengo aquí siempre tengo para salir acá estamos se sofríe bien 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 echamos el jamón para que se sofría el ajo importante echamos todo entonces que más aquí vamos sufriendo ok echamos el aceite y no estoy dejando por el pará mira para allá que es rico este jamón y todo huele la pimienta al orégano la cucharada de sal después lo pruebas y si le necesitas más ya tú sabes vamos a echarle el sazón con achote esto va a quedar delicioso se los prometo le echamos el caldo de coco que trajo el pote de gandules viene así déjame ver si después se lo enseño el pote dice gandules con leche de coco y ustedes se lo echan luego el huequito que hierva vamos a esperar que hierva ya está burbujeando así le echamos los gandules inmediatamente le echas el arrocito que ya está previamente lavado ya sabes que yo siempre lavo la boca ya en tu cintita de los aves ya me conocen tanto tiempo entonces tengo unas cuantas recetas ay dios mio que estoy loco por hacerse de unos postrecitos ay me voy a meter a la repostera pronto otra vez jajaja pero anyway vamos a meñarlo bien meñadito saben que le eché que eso cuenta tiene como media taza de del líquido de el el agua de los gandules que viene siendo de leche de coco ustedes pueden agregarla en vez de echarle dos tazas de arroz dos tazas de agua en vez de echarle o dos y media si es el granulagro mediano le echan media taza de leche de coco y ya está ustedes pueden agregarse anyway si no tienen tiene los gandules no tienen de sol bien entonces aquí es que vas a echarle mira todo el líquido que tiene todavía no le he echado agua le vas a echar agua hasta que cubra esto es una taza si entonces como que dice dos tazas de líquido le voy a echarle un poquito más si señor si es agua calienta mucho mejor aquí vamos eso que es dos tazas estoy contando una taza y media de agua y la media del líquido así lo meneamos y lo dejamos hervir ahí está miren que exquisito esto es para acompañar nuestras can can que les parece verdad magnífico dejamos que se vaya evaporando miren que exquisito como tiene la agüita todavía por encima vamos a echarle el recadito así para cuando ya lo vaya a meñar que se haya evaporado y lo vayamos a tapar está así como mantiguadito bien delicioso y entonces y nuestro cilantro por aquí estilo abuelita que nos echaban hojita de todas clases que conseguían por el patio de su casa porque así me decía mi mamá vete afuera y cogeme dos recados tres recados y cilantro 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 recado esculantro mi amor entonces lo dejamos así ya se me pegó de la mano porque me dio la voz de la mano entonces acá tenemos acá tenemos y entonces ya tengo preparado un cantito de plátano que guayé ven para echarlo ahorita cuando se seque la segunda parte que lo vaya a menear las chuletas van friéndose y yo las dejo bastante porque tienen que estar bien crubientes cuando estén bien tostaditas por un lado entonces las volteamos y bien ya va por vamos a buscar una agarradera lo meneamos así así bien rico miren esto no es divino un arrocito con gandule ahora para nochebuena o navidad así la hacen bien bien deliciosa y si le echan el ingrediente principal que es tu cariño y tu paciencia y tu amor esto va a salir pero exquisito se van a chupar los dedos bien lo meneamos ya así así y lo acomodo bien acomodadito porque es que le voy a echar esto por encimita así ves por encimita así no mucho le echan más que un pedacito así este es el plátano mi vida ok así plátano guayado que si tuviera fue que tengo masa fue que se me olvidó sacarlo un poquito está frisada pero con el plátano resolvemos le eché con una cucharada y media de plátano guayado ahora que hacemos lo vamos a tapar ay mira que desordenada ya ahí lo tapamos lo tapamos y lo dejamos le bajamos el fuego a fuego mediano bajo como en 4 lo puse ok tapadito lo dejamos así 10 minutitos la hojita la hojita que esto le da un toquecito exquisito claro verdad ahí vamos y tengo un extra pequeñito si mis amores porque esto viene como que de fiesta tenemos aquí ajo tengo como 2 cucharadas tengo mantequilla la tengo aquí porque la voy a derretir y tengo 2 plátanos tengo también chicharrón y vamos a ver si podemos hacer otro acompañante que viene siendo como un mofonguito para que como que se vea bonito verdad y sabrosito así que vamos rapidito a picar los plátanos para freírlos porque hay que freír esto no esto no esto es coquito esto es para usted para que se vaya entreteniendo puedes conseguir la receta aquí en tu canal coquito boricua esto es para que se vaya entreteniendo lo que hacemos toda esta ricura aquí boricua en nuestra cocina en mi cocina que es la tuya vamos a virarla con mucho cuidado miren que lindo color esto si que es miren que es muy oscura yo no me quiero quemar así vamos a virarlo cortes en bien escucha como chillan no si te vamos a comer escucha que no que no pero que si que si así vamos mira esto esta pero exquisito mira el colorido lo que le dije esto tiene que quedar crujiente mi hermano y mi hermano Javier seguro seguro me están aplaudiendo si 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 porque yo me doy vamos a acomodarla bien porque quiero que queden pero bien frita miren la voy a acomodar miren ya les acomodes a ver si las pueden ver mejor espero que es más la voy a subir por lo cobarde que soy yo miren como va eso miren como va eso no para chuparse los dedos pero si como que no pasa por acá le echo el ajo molido bastante a mi me encanta con mucho ajo ya derretí la mantequilla la menea bien menea alguna gente le echan aceite al mofongo en vez de mantequilla lo salpamentamos yo pongo como un poquito lo prueban anyway cuando estén haciendo el mofongo y pimienta le echas lo menea vamos a picar el plátano le quita la cáscara el plátano plátano es el grande el pequeño estamos hablando de plátano grande verde macho que dicen así lo vas a picar en pedazos y las volteé otra vez esta va a ser la última vez que las voy a voltear miren el dorado de estas can can pero están pero increíblemente pero mira oh no que no olvídate están pero como querían crujientes y doraditas y pasados los diez minutitos vamos a menear nuestro delicioso arrocito con gandules y leche de coco miren miren que suavecito miren no estoy haciendo compito porque tengo las chuletas acá así lo menea y lo deja diez minutitos más y esto como que dice ya está nuestro arroz con gandules con leche de coco delicioso verdad si lo vamos a tapar otra vez y lo vamos a dejar son diez minutitos diez minutitos más o quince lo unido lo bajas a tres ahora a fuego mediano o bajo ahí lo dejamos quietecito ya no hay que tocarlo y simplemente las sacamos porque ya están pero mira pero mira crujientes mira no me cabe ni en el plato ay padre espérate miren que delicia hasta se me achicaron mira pero ya tú sabes aquí las tenemos vamos a sacar la otra y aquí están y freímos en aceite todos los plátanos para formar nuestro mofongo y ya casi tenemos nuestra receta hecha con nuestras chuletas can can fuego mediano alto pero no que muy fuerte para que se cocinen bien a su término que esté burbujeante el aceite para que no se quemen y no se truesten demasiado y aquí estoy contigo si 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 rapidito rapidito a lo que se fríen los plátanos para hacer nuestro mofonguito ahí vamos a dar unos soliditos con mucho amor a Lisette y a su mamá Loida Vega de Springfield Massachusetts un saludito bien cariñoso a Lidia Vásquez desde Puerto Rico un saludo a José Echevarria y a Lisette Cruz los quiero mis amores un saludo a Child of God así que ella está escrita un beso bien grande ya sabrá quién es ah mira ella es de Leila ok a Child of God de Leila ok un saludo a Carmen Betancourt y a su familia de Florida Central a Blanca Barreto de Aguadilla pero está en Massachusetts a Lumari eh que Alimari 25 años que sería Alimari un saludo bien grande Alimari ok lleva 25 años en los Estados Unidos mira mi amor que mucho extrañas a Puerto Rico tienes que darte una vueltita por allá que está cada vez más hermoso a Olimpia a Olimpia un saludo a Olimpia y a su hijo Olimpia Capo y a su hijo Radamés en Puerto Rico y a Anissa que es su yerna creo cuñada vamos a decir Anissa nada más que reside en Miami Kissimmee a todos esos les mando un beso bien grande un beso bien grande aquí los quiero un corazón y será ya mismo vamos a hacer el emplatado vamos a machacar bien esos platanitos porque ya nos vamos con el emplatado ok mis amores vámonos tiene que estar así doradito pero no tan dorado que se vaya a quemar y así los sacamos porque los vamos a machacar y este es sencillito ya ustedes tienen que saberlo plátano 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 este ay se me fue para el fuego plátano bastante este es bastante grande así que le puede echar bastante tan caliente chicharrón no le eché ajo al principio para machacarlo recuerden porque ya tengo el ajo aquí con mantequilla y entonces aquí machacamos bien el chicharrón con el plátano con la mantequilla y ajo que esto va a estar brutal ajá y ahí vamos a mezclar y le voy a echar más chicharrón y más plátano porque de por sí le eché ya una cucharada de ajo con mantequilla porque le eché bastante como está así que aquí tenemos que sacar el power muchachas muchachos y darle duro hasta formar el mofongo esta mezcla de ajo con mantequilla lo pueden guardar en la nevera esto le dura bastante y ya lo probé si lo pruebas quieres más sal le puedes echar un poquito de adodo también completarlo acuérdate que sal y pimienta le echamos al principio lo echas en una vasija que lo puedas manejar y lo vas como aplastando para que coja la forma que tú quieras y miren nuestro arroz que exquisito está no si no te digo yo les digo que les cociné en una hora y media no tuve que ir a un restaurante ustedes mismos lo pueden hacer miren que suertecito miren el arroz quedó echándole plátano y todo aquí está con el jamoncito y todo ahora hacemos lo mismo que el envase busco un envase para poderlo emplatar como ustedes quieran y así quedaron nuestros can can miren que hermoso usted puede hacer la comida mira esto sobre 50 dólares en cualquier restaurante aquí está el arroz con gandules miren que hermoso acá está y acá está su mofongo riquísimo delicioso usted lo hace como usted quiera de yuca de que sea pero usted lo hace y entonces yo le hice aquí un pequeño mojito con ajo cilantro este aceitito usted lo pasa por encima también puede ser una mezcla de de guayaba o de que después se lo voy a enseñar con otra receta de fruta passion fruit o sea que que pacha pacha después y entonces esto les va a quedar pero que se de rechupeta también le pueden poner por el ladito mayuquechu pero no tanto no me agradaría tanto mayuquechu pero esto sí porque esto le va a dar un toquecito y un sabor con ajo pero delicioso está pero súper tostadita las chuletas can can se las recomiendo que la hagan rapidito y esto mis amores sí que lleva nuestra bandera de puerto rico porque sí es muy tradicional en nuestro puerto rico hermoso nuestra isla del encanto y ya saben mis amores mira que cosa hermosa mira esas chuletas can can mofonguito y arroz con gandules ay mira este el cuerito mira el chicharrón esto está pero del restaurante es que ustedes se merecen eso y más esto es mi aniversario gordo este es para mi aniversario que cumplimos 36 años de casados y esto es para mira lo traje al restaurante de la casa de Judith Rincón Boricua y les va a encantar los quiero mucho prepárenlo saludos a pueden conseguir información de mi estilista Glenys ahí lo vamos a poner recuerden la tiendita el que quiera algo en confianza cliquean donde están las letras azules y si te gustó ponle like compártalo suscríbete y que dios te bendiga pero un montón los amo y será hasta la próxima que eso es ya ahorita los quiero chao